Música Hola, bienvenidos a un nuevo video Espero se encuentren super bien Pues fíjense que ahora nos dejamos venir para aquí Para este bello lugar que se llama Los Termales de Santa Teresa Que está a tan solo 30 minutos de la ciudad de Constitución de Taco En la que nosotros vivimos Así que, no sé, quisimos mostrarles algo diferente Incluso fue uno de los primeros lugares Donde nosotros venimos a grabar Con esta cara Ni ganas de sonreírme No, pues sí Ahora nos dejamos venir Ay, Cristo, yo sentí que me abrazó a los aros Porque yo no soy cariñosa, la verdad O sea, yo siempre ando peleando con la gente Porque, bueno, o sea Es su naturaleza Pelear es diversión O sea, la monotonía aburre Y por ejemplo, ustedes saben que en una relación Yo no tengo relación, va Pero en una relación, o sea Yo si tuviera alguien Yo sería lo más divertido estar peleando Porque, ay, que eso estarse diciendo Ay, te amo, que yo también Que yo más, que no sé qué Eso aburre Para ser más entretenida La relación hay que pelear Depende de las parejas también Y cómo quieren expresar su sentimiento Es que yo así lo expreso Yo con golpes Si no te pego, no hay amor Entonces, es necesario de verdad Bueno, y la cosa es que no dejamos venir a este lugar Miren, yo traigo mi mochincito Solo por una cuenta Yo traigo un mochilón Comedor a la exploradora Pero ahí la Dani lo tiene Ahí la Dani lo hace Ajá, no, pues miren Fíjense que también quiero contarles Una noticia Muy importante para mí Mamá, si ves este video No, es mentira Soy embarazada Lo siento, señora Mentira, no es eso O sea, eso todavía no sucede No, la verdad es que me tatué Pero se lo voy a enseñar más adelante Y me decía a mí eso de No, que tatuarse Yo nunca me tatuaría Y miren, lo termina haciendo Lo que pasa es que no me gustan No me gustan así como los tatuajes Pero como mi amiga me dijo Ay, hagámonos un tatuaje Y va, está bien Ok, está bien Entonces yo accedí Y peor que se lo hace con alguien Imagínate, se pelea Ya no se lo hace No, porque esa persona es muy especial en mi vida Por ejemplo No le voy a contar aquí un secretito Entre ustedes y yo Pero mejor caminemos más adelante Esta tatuada no está llena de secretos Mi vida es una mentira Me parece que como todavía sigo algo como enferma Este Pero aún así me gusta Porque yo siento que mi voz está marrón Y me gusta Ah, no, pues les quería contar Entonces esa amiga mía vende como empiñadas No sé si algunas personas de ustedes Lo conocen que están en Estados Unidos Entonces resulta de que yo la conocí Cuando yo trabajaba en un restaurante Y nos hicimos bien amigas Y hubo un tiempo que yo no trabajaba Por yo irme a vender empiñadas con ella Y como ella me invitaba a comer Así me llevaba a comer Iba a vender yo con ella O sea, no es que yo iba gritando en la calle Empiñadas O sea, yo solo por hacerle compañías Así creo que se dice Solo por hacerle barra Y entonces Ella siempre me invitaba A comida Entonces yo como en ese entonces No estaba trabajando Ella siempre me alivianaba a mí Entonces prácticamente No puedes olvidar Los buenos actos Que las personas han tenido Con vos Pues entonces Yo soy una persona así Entonces Yo cuando tengo la posibilidad De invitarla a comer Y yo sé que ella no ha vendido nada Yo la O sea Voy porque O sea Yo recuerdo todo lo que ella fue conmigo Cuando Yo ni tan siquiera manejaba un centavo Ni ahora Porque Y sigo igual de pobre En eso no me ha cambiado la vida O sea En eso sigo igual Ajá En eso sigo igual Mira nosotros Esto ¿Cómo se llama esto? Limonario De esto teníamos nosotros en la casa Nosotros jugábamos ¿No te acuerdas que jugábamos con eso? Y decíamos que ese era el dinero Ajá Todos los aspectos Andal valiendo madre No pues si Yo pues ¿Qué les puedo decir? Yo en todo valgo O sea Yo solo ahí tengo las tres cosas al mismo tiempo Y solo en mi horóscopo soy feliz Por eso es que me gusta leerlo Por eso es que paso leyéndolo todo el tiempo Saben Yo ayer Bueno Ayer estaba en una clase De los de la iglesia Y todo Y yo pensé que se decía Yendo Y es yendo O sea No es yendo Y yo pensé Que se escribía todo junto Y yo dije Ah pues se escribe yendo Y yo toda mi vida Ay es que Que no sé qué Y si yo escribía la palabra Era como yendo Yo así lo Lo escribía Pero Me di cuenta de que no Que se ponía yendo No sabía eso Así que también vamos a agradecer al lugar Que nos dio una rebajita allí Porque la vez pasada ya habíamos venido Aquí A este lugar Y entonces El lugar cuenta con cuántas piscinas le hice Con 50 Con cuántas 80 40 50 de silla Con 40 piscinas Yo estoy Masajes relajantes Y este Faciales también Y Aquí si nos van a hacer los faciales Tienes como nosotros La cosita de barro Incluso fíjense que yo la vez pasada Para las personas que no han visto el video Verdad Me hice el facial de barro Que lo vamos a hacer otra vez Porque uno Hay que ponerse guapo Todas las veces que viene aquí Y entonces La única mala experiencia Es que El pelo me lo había dejado Como que si me habían echado harina con huevo Así bien mazosa Y toda la cosa ¿Cómo has hecho mi piel? No, porque te ayuda al crecimiento Ay no Y yo para qué quiero que me crezca Así de duro Me lo pegaron Queremos agradecer también A nuestra tía Donde el pelo Están hechos leña Quizás por eso Fíjate que yo ayer Fui a correr Entonces vos sabes Que cuando uno corre Suda mucho Entonces como yo Ya voy a hacer ejercicio Corro Entonces ¿A dónde fuiste a correr vos? A la calle ¿A dónde se corre? ¿A qué hora? En la noche Fui a hacer ejercicio Por eso es que ya no me ven con la gran panza O sea si tengo todavía Pero Pero es poquito La van a seguir viendo de todos modos Porque yo no quiero adelgazar O sea yo siento que El subir un poco de peso Para mí O sea está bien Porque Yo nunca en mi vida He sido así como Patitas secas Como dicen los salvadoreños Entonces yo siento que Ya no soy tan seca O sea Si tengo pancita Pero tengo un poquito más de pierna Así que eso es muy importante Teo pues Que pues Que no te Le gustó Pues si No hay No hombre Pero miren Yo vi que hacía cincuenta Oye Yo soy loca Hay personas que ni pueden leer Mentiras Eran Miren yo Eran cuarenta piscinas Con varios restaurantes Creo que decir Y habitaciones No Y de hecho Este lugar Es muy bonito Está lindo Esto es tu primera vez Vale En este lugar No es que ya había venido antes Ya había venido antes Pero estaba más pequeña Y entonces Ahora ha cambiado Ha cambiado Algo Le han hecho Pero ha cambiado Entonces Pejado por eso Y aquí Estamos Entonces Ven y les vamos a enseñar un poco De lo que Viene 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 Esa oficina Mira Puedes enfocarles aquí Miren que bonito Está aquí La verdad Es que Creo que Son aguas termales Va Así que Está muy bonito De la ciudad de Aguachapán Creo que está Tan solo 10 minutos Así que Muy bello Para que vengan Y puedan compartir Con su familia De este bello Y hermoso lugar Las recomendaciones De quienes visitan Este lugar Es de que Bueno Se puede ingresar Con traje de baño Y dice que los niños Que son menores De 9 años Tienen que entrar Pero con la supervisión De un adulto Así que piensen Por si quieren Traer a sus niños O sea Tienen que andar Al pendiente de ellos Porque Porque claro El restaurante O sea Y el lugar El balneario No se va a hacer cargo De De su irresponsabilidad Y este Otra cosa Si no ven a Fabiola En los videos Es porque Últimamente Ella Dice que pasa muy ocupada Entonces nosotros Obviamente pues El show Tiene que seguir Y tenemos que continuar Entonces Obviamente siempre Tratamos de poner videos Todos los días De 9 de la mañana A 4 de la tarde Entonces Obviamente No podemos dejar Subir contenido Por ahí Alguien me dijo Verdad En un comentario Y se lo voy Y porque todavía Sigue comentándome Es que si no Estás Fabiola Me voy Y dijo Dele recto O sea Aquí no tenemos A nadie a la fuerza Y entonces No podemos hacer nada Pues bebé Más que Decirte que te vaya bien Pues sí Porque tampoco Nos vemos En otra ocasión Ay yo pensé Que ya te estabas Despiéndonos No Con el Con el que comenta Eso Con el que hace Esos comentarios Que Que nos deben Con esas personas De hecho Bueno yo sé Yo pienso que a la Tatiana Le gusta que comenten así Porque como ella Es muy persona De este De pelear Y todo Es como que Ajá Es que es divertido Porque yo les contesto Ajá Eso es lo que Para ella Lo hace divertido Entonces Ajá Y siento que ahorita Está yendo ya Aquí porque La gente O sea Como que ya salió De vacaciones Y empieza Como que A disfrutar Hay gente Que ya viene a El Salvador Y que se anda De viaje Y todo eso Y entonces Como que Andan paseando Vaya miren O sea Yo es que sea gustosa Ni nada Porque es que Los suscriptores Pienso Cada vez Eso pienso Pero yo pienso Que aquí Aquí no es Como en las piscinas De Ataco Aquí no es Redacuampus O por lo menos Ya no he visto Ninguno Pero ya vas a ver Donde nos van A ir a meter A la piscina De barra Cuando te quites El barra Hay pescaditos Va es que Los pescaditos No les tengo miedo Pescado tu vecino Es un saludo Para mi vecino Pasmado No pero el mismo Me dijo Fíjate Vas a creer Que fuimos A la piscina Yo le dije Deme un consomé De carne Y de pollo Y me dijo Allá después Mira Me dijo Y yo te di El consomé Equivocado Y a donde lo vio usted Ahí en el video Un saludo Entonces un saludo Para Morales Así que nos vamos A ver en el próximo Muchísimas gracias Por no habernos avisado Verdad Muchísimas gracias Porque ya llevamos 15 minutos Y nadie nos avisa Así que nos vemos En el próximo video Espero que pues Esta serie le vaya a gustar Y nos vemos En el próximo Bye